de la República Bolivariana de Venezuela, destacándose la participación del 97% de los partidos políticos que representa el 84% de los votos en los últimos procesos electorales realizados en nuestro país. La Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformado por los rectores y las rectoras Rosalba Gil Pacheco, Agné Clarixa Nogal Méndez, Carlos Enrique Quintero Cueva, Juan Carlos del Pino Boscan y Elvis Hidrobo Amoroso, en sesión ordinaria celebrada el día lunes 4 de marzo, aprobó por unanimidad único declarar al Consejo Nacional Electoral en sesión permanente con la finalidad de evaluar y estudiar todas las propuestas recogidas en el Acuerdo de Caracas, con fundamento en el artículo 7 de las normas sobre el régimen de sesiones y deliberaciones del Consejo Nacional Electoral. Igualmente, informamos que la Junta Nacional Electoral es el órgano técnico del Consejo Nacional Electoral que tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En ejercicio de su competencia, la Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo, un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024, siendo aprobado. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año.